hola saludos mis amigos de youtube como les va soy nuevamente tefe coyote f1 y aquí les vuelvo a mostrar otro vídeo review en el cual les comento y les muestro uno de mis automóviles de colección y como pueden ver ahora el vídeo review le toca a un a uno de una colección que no he podido juntar por motivos de ahorro en una colección llamada a nuestros queridos autos y como pueden ver el turno en esta ocasión es para el volkswagen brasilia año 1975 y bueno pongo aquí la cámara y vamos a empezar bueno aquí pueden ver a este hermoso auto clásico una muy buena miniatura de muy alta calidad tal como les dije este es un volkswagen brasilia recordemos que este modelo fue creado por la por la marca volkswagen en brasil a través de una filial llamada volkswagen brasil una filial de la filial brasilera del equipo de la marca volkswagen y como pueden ver el color que ustedes están viendo en el vehículo es un rojo medio anaranjado mientras su detalle podemos ver ahí lo su limpia para brisas las ventanas son de un plástico transparente podemos ver ahí sus luces muy idénticas al al original el símbolo de volkswagen la matrícula o la patente dice volkswagen brasilia ahí pueden ver también el depósito de combustible la tapa el depósito de combustible y aquí dice volkswagen brasilia las luces de freno otra placa patente donde dice volkswagen brasilia la manilla el parachoques los rines que son de color plateado una especie de radiador aquí en los costados a este lamentablemente no se le abren las puertas muy muy bello este modelo muy lindo está muy linda esta joyita además rueda sin ningún problema son perfectamente muy muy bueno y otra cosa que cabe destacar de este modelo es que además este fue el modelo que usó que se usó en un capítulo de la antigua serie mexicana llamada el chavo del 8 en el cual un el propietario de uno de estos autos de este auto de una unidad de este auto era el señor barriga interpretado por edgar vivar y fue muy popular también en méxico en méxico este modelo también ha sido muy popular y en el resto de latinoamérica también lo ha sido ya les conté que la filial volkswagen do brasil filial de la marca alemana en brasil es el la creadora de este vehículo de hecho este vehículo es una verdadera leyenda y se llama brasilia en homenaje a la capital de brasil que claramente brasilia y bueno para recomendar este vehículo si alguien desea comprarlo pueden adquirirlo yo lo recomiendo que lo adquieran en el persa vio vio por qué no como se llama no lo tengo o sea esta colección ya se terminó hace mucho tiempo así que por favor comprenla en el persa vio vio y cuando lo vean en un precio muy bueno comprenlo ya no tengo nada más que decir espero que les haya gustado soy tefe coyote f1 nos vemos en otro video review que estén todos bien cambio y fuera chao